La siguiente alabanza es un himno también, un conocido, donde nos enseña que debemos rendirnos a Él. Adiós. Salvador, a Ti me rindo, obedezco solo a Ti. Mi adormí, fortaleza, todo encuentro Cristo en Ti. Yo me rindo a Ti, yo me rindo a Ti, mis flaquezas, mis pecados. Yo me rindo a Ti, yo me rindo a Ti, yo me rindo a Ti, yo me rindo a Ti. Mi contrito corazón. Soy, oye Cristo, libre y gloria, quiero en Ti, tenerme de vos. Yo me rindo a Ti, yo me rindo a Ti. Mis flaquezas, mis pecados. Yo me rindo a Ti, yo me rindo a Ti. Mis flaquezas, mis pecados. Ti, me rindo a Ti, todos憑icas, mis pecados. Me rindo a Ti, yo me rindo a Ti. Amén